De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestará toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre? Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. En efecto, cada árbol se conoce por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas en el zarzal. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón sácalo bueno, y el malo, de su mal, sácalo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica, os diré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Cuando vino la crecida y el río se precipitó contra la casa, no pudo derribarla, porque estaba bien cimentada. Pero quien oye y no practica, se parece al que edificó su casa sobre tierra sin consistencia. Irrumpió el río contra ella, y al instante se derrumbó, siendo grande la ruina de aquella casa. Gracias. 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 Gracias.